Ahora voy a partir de que abrimos el marco. Yo trae aquí mi acceso directo. Ustedes desde donde lo han estado abriendo. Yo lo ejecuté como administrador porque, como les comenté hace varias sesiones, tengo varias versiones del marco, pero ustedes pueden ejecutar con doble clic. Después de que abra el Word, le damos clic en documento en blanco. Es un breve repaso de cómo abrir el programa. Habilitamos los macros. Después vamos a buscar el archivo. En la ruta que hemos estado practicando. Practicando este equipo. C, Cielo, Serial. Seguro que ahí tienen su revista de Convert. B29. Marco-XML. Cielo, Marco. Aquí siempre van a estar los Word. Y el artículo de traducción es el 14685. Y el artículo de traducción es el 14E14685. Y ahí nos quedamos el viernes. Creo que se alcancé a ver bien la pantalla. Bueno, ya que abrimos el archivo, nos vamos a la pestaña de complementos. Y como ya han estado practicando, aquí nos metemos a la marcación y con esta pestaña, marcación de T, Cielo. Y bueno, ahí nos quedamos. Como recordaremos, habíamos marcado ya la parte en español de nuestro artículo de traducción. Las referencias. Incluso hasta marcamos la pequeña parte de los elementos del run de la traducción. Y nos habíamos quedado en la marcación del body de la traducción. Que es la característica principal de estos documentos de traducción. Está aquí. El chiste, digamos, está en este momento en que vamos a marcar los elementos de la traducción. En cuanto a las secciones, bueno, hasta aquí espero que todos vayan bien. Espero no ir muy rápido, si no, me dicen. Y mis compañeros los estarán ayudando por el chat. En cuanto a las secciones de la traducción, como podemos ver, no hay mayor complejidad. El documento, el programa las marcó. Pero aquí tenemos un primer elemento que estaba arriba y también acá abajo, pero es un elemento que no tiene ID. Se trata del quote. Entonces, esta, este primer cita textual la vamos a marcar con la etiqueta quote. Esa etiqueta está en la primera línea, casi hasta el final. Está quote. Estas etiquetas que están acá arriba les llaman flotantes. Esto significa que pueden estar en varias partes del documento y se pueden marcar. Si ustedes recuerdan, yo les dije el viernes pasado que estamos en las etiquetas del subdocumento. Sin embargo, hay etiquetas que no están en esa jerarquía del subdocumento porque pueden estar en varias partes. Y una de esas etiquetas es esta. Quote. Es quote, revs, los cruces de referencias, xrev. Estas etiquetas pueden estar ahí para este caso. Entonces, vamos a utilizar la etiqueta quote que está en esa primera línea de etiquetas. Y la marco. Aquí hay otro elemento que son las referencias, pero si recuerdan, cuando empezamos a ver lo de la traducción, yo les comenté que los IDs deben ser únicos y consecutivos. Esto no aplica para las referencias porque es la misma arriba que abajo. Nada más que en este caso sí es la misma arriba que abajo. No hay una traducción. Entonces, el R1 aquí se puede quedar. El ID sigue siendo R1 y puede haber otros 10 R1 y no hay problema. El asunto está en las figuras y las tablas, pero ahorita lo vamos a ver. Porque tenemos un siguiente elemento en el documento a marcar, que es una lista. Es una lista ordenada. Está hacia abajo. No sé si ya la vieron. Empieza con Arial Week. Ahí hay una lista. Vamos a seleccionar ambos elementos de la lista, que es desde la P que abre de Arial hasta la P que cierra de Spanish. Vamos a seleccionar los dos. Y vamos a utilizar la etiqueta. Otra etiqueta que puede estar también sin que nos metamos a las etiquetas de su documento. Otra es esta, la de Liz. Liz con asterisco. Y bueno, en este caso tenemos una lista ordenada, que el carácter del perfijo es un número. Así que vamos a seleccionar ese tipo de lista. Y le damos clic en OK. Y ahora sí viene como lo más, digamos, complejo, pero este ejemplo está como entendible. Para quienes ustedes están familiarizando con la marcación. Este elemento, las figuras, debido a que sí hay una traducción, al menos, bueno, en este caso la figura tiene nada más números. Pero hay figuras que también vienen traducidas. Arriba están, sí tienen elementos de palabras, etcétera. Arriba están en español y abajo en inglés. Entonces, aunado a que también están traducidas acá, en cuanto a su nombre y su caption. Entonces, como este elemento sí lleva una traducción, sí debe ir dentro de las etiquetas de subdocumento. Entonces, llegó el momento de meternos a las etiquetas de subdocumento. O sea, ahorita estamos en las etiquetas generales. Y que como lo sabemos, porque empieza con autor y termina con XML body con nada más una flechita hacia abajo. Lo que vamos a hacer ahorita es meternos a las etiquetas de subdocumento. La etiqueta de subdocumento, como ya está puesta, ya la estuvimos marcando. Nos vamos a meter, esa etiqueta está en la última línea de etiquetas, hasta abajo. Está subdoc. Al lado hay una flecha que indica hacia abajo. Vamos a darle clic ahí. Y ya estamos en las etiquetas de subdocumento. Ah, no, perdón. Sí, está bien que estamos dentro de las etiquetas de subdocumento. ¿Cómo lo sabemos? Porque las etiquetas de subdocumento van a empezar con la etiqueta Astra. Y van a terminar con XML body, pero con dos líneas. Dos flechas, perdón. Cuando ustedes al lado de XML body vean dos flechas, es porque ya están adentro de su subdocumento. Cuando vean una es que están en las etiquetas normales. Eso es como tip. Incluso ese tip les sirve para cuando estén marcando sus propios documentos. Ahora bien, vamos a, tenemos aquí el cruce, el nombramiento de la figura 1. Y tenemos a la etiqueta XREF, que como les había comentado, la etiqueta XREF es una de las etiquetas que están, que pueden estar arriba, abajo, no son jerárquicas. Entonces, esa etiqueta XREF siempre va a estar en la primera línea de etiquetas hacia el final. Solo para mostrarles donde está bueno como repaso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que no le podemos dejar el F1. ¿Y por qué no podemos dejarle el F1? Porque aquí tenemos un elemento. Arriba veníamos de la figura 2. Veníamos del F2. Es aquí donde tenemos que estar como atentos. Porque si veníamos, la última figura que teníamos acá es la F2. Y si los IDs para los elementos que tienen traducción deben ser únicos y consecutivos. Si el último elemento fue F2, entonces nuestra figura 1 del inglés va a ser la F3. Porque debe ser único y consecutivo el número. Y no hay problema porque nosotros aquí le vamos a dejar F3. Hay dos formas de hacerlo. La primera y lo que se recomienda es con el lapicito. Colocarnos al inicio de la etiqueta con el lapicito. Editarlo y ponerle F3. La otra opción es ponerlo directamente en el Word. Pero con cuidado de no dejar espacios ni volarse comillas ni nada. Únicamente el número. Esa es la otra forma en que se puede editar F1 por F3. Y no hay problema al momento de la visualización. Porque aquí lo que se va a ver al momento de visualizar es la palabra F1. Es en el metadato donde se va a quedar el F3. Y es importante porque los IDs deben ser únicos y consecutivos. Entonces, si ese es el F3 para el numerito que está acá al lado, va a ser la, a pesar de que es la figura 2, para el ID va a ser la F4. Entonces, vamos a seleccionar el número 2. Y en la primera línea de etiquetas hacia el final, está XRED. Lo seleccionamos. Y le vamos a poner F4. Porque efectivamente hay cuatro. Al momento de que se exporte, se convierta a XML, efectivamente va a haber cuatro elementos, cuatro figuras. A pesar de que son las traducciones. Son cuatro, por eso es que aquí se tienen que cambiar los IDs. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, ¿puede repetir el paso, por favor? ¿Para cambiar el F? Exacto, para cambiar la referencia. Vamos a cambiar el XRED de tipo figura. Ahora, nos colocamos al inicio de la etiqueta y vamos a utilizar el lápiz. Bueno, aquí ustedes le ponen F3. Y ya le dan clic en OK. En cuanto a la figura 2, deben seleccionar el numerito. Y utilizar la etiqueta XRED, que está en la primera línea de etiquetas hacia el final. Está XRED. Entonces, así ya quedaron los cruces de las referencias. De los cruces. Ahorita vamos a marcar la imagen, las imágenes. Como podemos ver, tenemos un... Perdón, está resuelta la duda. Ok. Este... Tenemos la referencia 2. Como les comenté, para las referencias no hay problema. Esta referencia va a seguir siendo la 2 aquí y en las traducciones que haya. A lo largo de todo el documento siempre va a ser la referencia 2. Y porque recordemos que estamos, como comentaba mi compañero Julio, estamos en un mismo Word. Va a salir un solo XML para ambas versiones. Y ya nos encontramos con el elemento de figura. Así como en la parte en español, vamos a seleccionar desde la P que abre de sur, hasta la P que cierra del caption de figura 1. En 2013 vamos a seleccionar todo lo que implica la figura 1. Y vamos a seleccionar la etiqueta que ya hemos practicado, que es la etiqueta de figura, que está en la primera línea, más o menos como hacia la mitad. Está FIGGRP. Y nos dice que es la figura 1, pero nosotros ya sabemos que no es la 1, sino que es la 3. Y ya nos marcó nuestra figura. Lo único que hay que terminar de marcar es la fuente. La fuente, recordemos que se marca con la etiqueta Atri. Si ustedes se fijan, bueno, a mí me dejó las etiquetas de figura, me las abrió y me las dejó arriba. Y vamos a utilizar la etiqueta Atri, a quien se le atribuye. Ahí está. Bueno, si tienen alguna duda, mis compañeros les pueden ayudar o me vuelven a decir. Entonces, ya marcamos la, ya utilizamos la etiqueta de Atri para la fuente de nuestra figura 1. Ahora vamos a marcar la figura 2. En inglés. Desde la P que abre de source hasta la P que cierra de 2. Nos vamos a regresar porque vamos a utilizar la etiqueta figura de nuevo. Entonces, las etiquetas que se quedaron abiertas nos subimos de nivel al lado de Caption. Hay una flecha que indica hacia arriba. Nos subimos porque vamos a utilizar de nuevo la etiqueta de FIG GRP. Está ahora, ya que nos subimos de nivel, está en la primera línea hacia la mitad. Está FIG GRP. Aquí ya como en la anterior ventana le habíamos puesto F3. El programa ya nos dio por favor que pues esta se trata de la F4. Y nos marcó ya los elementos de la figura. Ahora falta lo que habíamos estado haciendo con la anterior. Marcar la etiqueta Atri. Esa etiqueta está en la primera línea. En la línea más corta de etiquetas está la etiqueta Atri. Y ahí le damos clínico. Esa es otra manera en que pueden, excepto, es la excepción de la etiqueta de REPS. Otra manera en que ustedes pueden reconocer si están dentro de algún grupo de etiquetas es porque les va a abrir como una línea más corta de etiquetas. Entonces, así es como se pueden ubicar. Bueno, es un tip para cuando estén utilizando el resto del programa en sus propios archivos. Bien, estamos en la etiqueta de figura. Lo que vamos a hacer es salirnos. En esa línea corta de etiquetas, hacia el final, hay una flecha que indica hacia arriba. Nos subimos de nivel. Y estamos nuevamente en las etiquetas mayores. Yo les recomiendo que para que no se pierdan, en cuanto ustedes terminen de marcar un grupo de etiquetas o etiquetas que son generales, marquitas, que la mayoría lo son, se regresen. Siempre regresense a las etiquetas principales para que no se pierdan después en lo que se familiarizan con el programa. El siguiente elemento que tenemos es un cruce de referencia, que nuevamente aquí no se cambia los ID. La referencia es igual arriba y abajo, es la misma. No hay una traducción. Y pareciera que hemos terminado de marcar esta traducción, pero hay un elemento que hace falta marcar porque si suele venir, bueno, no sé si sabemos que ustedes no tienen revistas bilingües, pero si en algún momento se llegan a volver bilingües, esto les sirve también. Las notas son las que faltan de marcar. Si ustedes se fijan, primero les explico cómo están estructuradas. Si ustedes se fijan, en sí es una nota nada más, es nada más una nota. Nosotros, bueno, lo que se recomienda para las traducciones es que las notas se estructuren como se estructuran para otro tipo de documentos. De tal manera que el programa marque automáticamente todas, tanto las que están en español como las que están en inglés. Por esa razón, aquí tenemos la nota 1 en español. Y si nos vamos a ver cómo está la nota 2 en inglés, se quedó así con el numerito 2, pero esto es debido a que el Word, cuando nosotros estructuramos las notas con la propia herramienta del Word, el Word por default lo hace así y se recomienda que para la traducción, las traducciones se dejen así. Y no hay tanto problema porque cuando nosotros ahorita marquemos las notas, lo que se va a cambiar aquí en el Word va a ser nada más el numerito. Lo que queremos es que el programa marque automáticamente y esa es como la manera más fácil y rápida de que el programa marque automáticamente todas las notas que se encuentren tanto en español como en inglés. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, les quería explicar cómo es que desde el Word se estructuran las notas para una traducción. Ahora vamos a utilizar una etiqueta que ya habían utilizado antes para marcar las notas. Se trata de la etiqueta PageFN. Ustedes pueden darle clic en donde sea al Word porque la etiqueta PageFN simplemente reconoce esa estructura de las notas y las va a marcar. Así que vamos a utilizarla en la primera, esa etiqueta PageFN con asterisco está en la primera línea de etiquetas. De hecho, es la única que se llama PageFN, tiene un asterisco. Vamos a darle clic. Y el programa marcó automáticamente el grupo de notas que las dejó acá ambas. Pues es probable que ustedes también les haya dejado aquí las etiquetas pegadas. Sin embargo, pues se recomienda que con un Enter se separen los grupos de las, el grupo de las notas. Debido a que se estructuraron así las notas, el programa envió ambas notas al final. Sin embargo, como ya hemos visto, cada elemento debe ir dentro de su propia etiqueta. Esto significa que la nota en inglés no va aquí porque ya se salió del subdocumento. La nota en inglés pertenece al subdocumento. Aquí cierra la etiqueta del subdocumento. Y ya está afuera, lo que significa que debemos meterla. Entonces, es tan simple como que tomamos toda, toda la nota 2, que está en inglés, desde el paréntesis de la FN, está todo lo que implica la etiqueta. La tomamos, la cortamos y la metemos dentro de la etiqueta de subdocumento. Ahí debe quedar porque pues es, se pertenece. Así debe quedar adentro de su subdocumento. Cualquier duda, no duden en interrumpirme o preguntar por el chat. Entonces, si ustedes recuerdan en el, cuando vieron con mi compañero Juan Carlos también las notas, hay una etiqueta que le hace falta aquí a la nota. Es la etiqueta mayor de grupo de notas. Esta, el programa no la está poniendo últimamente, pero nosotros la podemos agregar. Para el caso del grupo de notas del subdocumento, vamos a utilizar la etiqueta FNGRP sin asterisco. Recordemos que en la línea de abajo nos quedamos adentro de las etiquetas de subdocumento. En la última línea nos quedamos abajo, nos quedamos en la línea de etiquetas del subdocumento. Ahí, en esa última línea, más o menos como en medio, hay una etiqueta que se llama FNGRP. Y después de seleccionar toda nuestra nota, vamos a utilizar esa etiqueta. Así, si a ustedes no los deja, es porque están en las etiquetas principales. Debería dejarlos. Espero que todos vayan bien aquí, porque esta, esta marcación de edición de las notas es algo en realidad. Seguro les dejo aquí abiertas las etiquetas de notas, pero hay que salirnos. Nos subimos de nivel para encontrar todas las etiquetas del subdocumento. Y bueno, aquí, como recordemos que los IDs deben ser únicos y consecutivos en el caso de los elementos traducidos. Y pues, esta es una traducción de la nota 1. FN2 sí se va a quedar, porque es el ID único y consecutivo. Sin embargo, para que al momento de que se visualice el número de nuestra nota, aquí en label, le podemos cambiar el 2 por el 1. De tal manera que cuando se visualice la versión en inglés, se vea el 1. Se va a ver el 1, no se va a ver el ID. Los ID no se visualizan, se quedan ahí como metadato en el XML. Pero el label sí se va a ver. Ustedes pueden cambiarlo ya sea como yo lo hice, que simplemente seleccioné el número y cambié el 2 por el 1. O con la herramienta del lapicito, que para editar. Cualquiera de las dos formas está bien. Y cuando lo cambien, como les dije, cada vez que ustedes quieran editar directamente en el Word algún número que esté de campos que tengan IDs o algo, tienen que cuidar, no dejar espacios, no quitar comillas. Pero ustedes ya van a practicar todavía más con sus archivos y se van a ir familiarizando con esto. Entonces, aquí ya quedó marcada la nota 1, la nota de la traducción. Sí, Ana, José, adelante. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo eliminamos la instrucción, una instrucción del marcaje cuando la dimos doble? Por ejemplo, yo hice aquí, me doy cuenta que tengo dos veces hacia el final de esa nota al pie, dos veces FN, FN y después FN group. Así como... Al final de este párrafo, ese en el que estás, tengo dos veces FN. ¿Cómo puedo eliminar una de esas opciones? Porque si no, me va a marcar otra cosa. Sí. Y en general, ¿cómo se podría cuando duplicamos una instrucción de marcaje? Cuando se duplica la instrucción y la etiqueta, o sea, cuando ya hay como empalme de etiquetas, digamos, una opción de intentar es colocarse al inicio de la etiqueta y utilizar el botecito. Y si no te deja, porque ya se empalmó la etiqueta, no queda de otra muchas veces más que eliminarlas a mano, siempre y cuando te asegures que la estructura de la etiqueta quede bien. O sea, por ejemplo, en este caso, la etiqueta mayor es FN, GRP, el grupo de notas, y la siguiente etiqueta es ya la etiqueta particular de esa nota. Entonces, siempre y cuando te cerciores que la estructura de las etiquetas está bien y que los corchetes no hay alguno que se elimine mal, etcétera, a veces, eso es lo único que se puede hacer, porque efectivamente sí ha pasado, y ha pasado, yo lo he visto más en referencias, como que se empalman las etiquetas por alguna razón, no sabría decir por qué, pero a veces se empalman y tienes que eliminar como a mano esa etiqueta, pero dejando bien todo, porque sí, a veces el botecito no permite, pero eso fue porque como que se cruzaron, como que la que abre quedó hasta después de otra que cerró, a veces hace eso, el programa en las referencias. Sí, muchas gracias. Ok. Yo tengo otra pregunta. Bueno, antes de pasar a otro tema, creo que eso que sucede con lo que comentó Ana José, probablemente luego pasa porque cuando uno aprieta la etiqueta page FN con asterisco, hace que todas las notas se marquen automáticamente y se posicionen al final del documento con la etiqueta FN, que es la etiqueta individual que identifica cada una de las notas al pie. Ese grupo de etiquetas hay que englobarlo con la etiqueta FN, que es la etiqueta FN GRPN, FN GRUP, no como lo comentó Pati. Ahí digamos de que si uno utiliza la función FN GRUP con asterisco, te va a volver a poner otra etiqueta de FN dentro de ese grupo. Entonces, a lo mejor, probablemente utilizaste esa etiqueta, lo cual al comienzo es un poco confuso porque uno no está muy familiarizado con este programa. Digamos, este programa ha venido evolucionando de la marcación desde la metodología anterior a la metodología XML. Antes se marcaba con otra metodología que no estaba tan especializada como esta, pero el problema es de que ha venido arrastrando algunas funciones que ya no se usan y otras sí. Entonces, aquí siempre es como al comienzo un poco confuso, digo, desafortunadamente este es un programa que ha venido desarrollándose de manera abierta en open source. Y si ustedes saben que luego este grupo, este tipo de desarrollos, pues no es muy consistente, hay que irlo afinando, cada programador le agrega una cosa, cada grupo le quita otra, es decir, así ha sido. Pero nuestra intención es como también, digo, nosotros ya tenemos un rato haciendo esto, entonces a medida en que podamos nosotros ayudarles, pues también es como el chiste, pero sí es un poquito complicado. O sea, no es como para que uno diga, sí, ya en una semana aprendí a marcar, digo, desafortunadamente, pues no. Entonces, pues vamos a tratar de guiarlos y a tratar también de decirles cómo pueden corregir este tipo de errores cuando aparezcan. Ok, gracias. Muchas gracias, Julio, por tu aportación. Creo que Félix también tenía otra duda. Adelante. Sí, de hecho, este, bueno, con esa etiqueta de Find Groups, sí, en la primera, en la segunda línea hay dos, dos íconos que son Find Groups con asterisco y sin asterisco, pero esos pertenecen al documento principal. Y si yo, y si yo presiono para entrar al subdocumento, la etiqueta de subdoc hacia abajo, hay otras etiquetas que son Find Groups con asterisco y sin asterisco. En el caso, ¿cuál voy a utilizar? Porque ahorita cada uno es para, digamos, su sección de subdoc. Así es, no sé, así se está escuchando. Así es, la etiqueta, las etiquetas de notas también le pertenecen al subdocumento. Bueno, son jerárquicas, están dentro del subdocumento y efectivamente, bueno, ahorita estamos en las etiquetas de subdocumento. Para empezar, estamos ahí. Y que como lo van a saber, es que van a ver aquí al inicio abstract y al final van a ver dos flechitas, al lado de XML o B, van a ver dos flechitas. Ahí es que sabemos que estamos dentro de las etiquetas de subdocumento. Entonces, para empezar es a ubicarnos y después seleccionar a nuestro grupo de notas del subdocumento y utilizar la etiqueta que está ahí, FNGRP, ahí mismo en las etiquetas de subdocumento, utilizar FNGRP sin asterisco, precisamente por todo lo que ya les explicó mi compañero Julio. Es importante seleccionar FNGRP sin asterisco para que no les duplique etiquetas de FN. Y así tiene que quedar como está en mi pantalla. Y ahorita vamos a ir a marcar la nota de español. Lo que pasa es que empecé con la nota de traducción para poderles explicar que esa nota no se puede quedar ahí con la nota en español, sino que se tiene que mover al subdocumento. La nota en español, si ustedes se fijan en mi pantalla, quedó afuera y no hay problema. Ahí está bien porque justamente esa nota en español no le pertenece al subdocumento. Esta nota en español es del documento principal. Así que ahí debe quedarse la de español y adentro de su documento la que está en inglés. Y como ya estábamos en las etiquetas de su documento, aproveché para explicarles lo de la marcación de la etiqueta FNGRP porque lo que vamos a hacer ahora, bueno, no sé si respondí tu pregunta. Porque lo que vamos a hacer ahorita es ya salirnos. Mi objetivo era que dejáramos ya marcado el subdocumento para ya nada más terminar de marcar el documento principal. Me faltó una cosita aquí en el subdocumento, ahora sí para terminar de marcarlo. Es que si ustedes se fijan, efectivamente dejó el ID único y consecutivo como FN2. Sin embargo, aquí nos reconoció el número 2. Como ya vimos, el numerito que se va a visualizar va a ser el que está en la etiqueta Label. Entonces, solo es cuestión de cambiarlo, cambiar el 2 por el 1 y ya. Y ahora sí, ya hemos terminado de marcar nuestro subdocumento. Una opción, les digo, es esa, de cambiar manualmente el 2 por el 1 o, como ya hemos visto, utilizar la etiqueta o la herramienta, perdón, la herramienta del lápizito. Y cambiar nada más el Label, nada más el campo Label. Este, ese es lo único que se cambia. Y ya, el Label, FN, el ID, ese no. Solamente Label, de tal manera que se visualice el 1, el 1 y no el 2. Y ahora sí, ya hemos terminado de marcar nuestro subdocumento. Ya nada más falta, pues, marcar, terminar de marcar bien nuestra nota en español. Como ya vimos, se le debe poner una etiqueta mayor que es FNGRP. Pero, ojo, aquí es donde vamos a ir juntos a salirnos de las etiquetas de subdocumento, como ya lo hemos terminado de marcar, de la última línea de etiquetas hacia el final. En XMLBody, al lado, va a haber dos flechas, una que indica hacia abajo y una hacia arriba. Y nos vamos a salir del subdocumento. Para salirnos de su subdocumento, le damos clic en la flecha que indica hacia arriba. Y ya estamos otra vez en nuestras etiquetas principales. Y que, ¿cómo lo sabemos? Pues, porque al lado de XMLBody ya no hay dos flechas, ya nada más hay una flecha. Y al principio está nada más autor. Así es como sabemos que ya estamos en las principales etiquetas. Entonces, una vez que ya estamos en las principales etiquetas, vamos a marcar, a terminar de marcar nuestra nota en español. Entonces, vamos a seleccionar toda la etiqueta de FN. Toda, con todo y sus corchetes, todo, todo. Y como en el subdocumento teníamos nuestra etiqueta FNGRP en las etiquetas principales, por supuesto, también la tenemos. Tenemos FNGRP sin asterisco. Es muy importante que sea sin asterisco para que no les duplique notas, etiquetas, perdón. Entonces, vamos a utilizar FNGRP sin asterisco. Está en la última línea de etiquetas. Y ya, nos dejó bien el grupo de notas. Y en este caso, debido a que efectivamente es la nota 1 y el label 1, así se queda, está bien. Y acá arriba, les dejé en azul el cruce de dicha nota. Y también así ya se queda, porque aquí sí, efectivamente, el numerito es el 1. Y hemos terminado de marcar todo este documento que tiene traducción. Hasta aquí alguna duda. Por mi parte, eso es todo. Y, por supuesto, estoy atenta a resolver sus dudas. Si tienen alguna duda de este documento, me quedo atenta. Si todo está ok, pues muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir. Gracias, Pati. Muchas gracias. Bueno, con esto terminaríamos el tercer documento marcado. Sí, aquí nos vamos a archivo. En C, Cielo, Serial, Convert, Volumen 29, Markup-XML, Cielo-Markup. Va a estar el E14-538. Sí, es este nuestro documento. Aquí lo importante o lo que vamos a tratar de resaltar es cómo vamos a marcar tablas y ecuaciones como texto. Para las ecuaciones, y como se los recordé el viernes, pues tenemos aquí una pestaña que se llama Regex Markup al lado de complementos o por aquí arriba en esta pestaña, en esta barra de pestañas, ¿vale? Entonces, Regex Markup es la que nos va a hacer la función de marcar las ecuaciones de manera automática con otro esquema de metadatos especializado en la marcación de fórmulas o, este, digamos que lenguaje matemático, ¿sí? Para que nosotros no tengamos que hacerlo a mano, es un esquema un poco diferente al JAX. Ustedes lo van a notar ya que lo hagamos, pero bueno. Aquí en complementos, vamos a complementos en esta parte. Ya que tenemos abierto nuestro documento, se llama Topografía alegórica de la exclusión del otro, ese es nuestro documento ejemplo para hacer la marcación de ecuaciones. En nuestra etiqueta, bueno, en nuestra pestaña de complementos vamos a la marcación. Marcación, sí, marcación DT de cielo. Y de esta manera se va a seleccionar todo nuestro documento y vamos a buscar entonces la pestaña en la primera barra de etiquetas, hasta el lado izquierdo, en la primera etiqueta que se llama Doc. Vamos a darle ahí a Doc, por favor. Esto para que abra nuestra ventana en donde podemos elegir nuestras revistas, vamos a buscar Convergencia, por favor, o la revista que ustedes estén utilizando para hacer la marcación. Convergencia, aquí automáticamente jala los datos de nuestra base, los cuales ya están registrados. Pero aquí en Bolí, seguramente ustedes, como ya vienen haciendo el ejercicio, se quedó en 29. En Date ISO es 2022.000. En First Page no debemos de tener nada, ni en Last Page hasta E-Location. En E-Located o E-Location ID debemos de colocar el número de identificación electrónica que tiene este documento, el cual es E-1453.8. En Orden no ponemos nada, tampoco en cuántas páginas tiene este documento, pero en Doc Topic sí vamos a elegir artículo de investigación. Ahí en la pestañita de Doc Topic, artículo de investigación, en idioma, en lenguas, inglés. Entonces, SPS version es la 1.9. Es nuestra versión del esquema de metadatos más reciente. Y en Art Date vamos a poner la fecha del día de hoy. 2022, recordemos que es año, mes, día, 2022, del 08, del 15. Y con esto, pues terminamos de ingresar los metadatos bibliográficos de nuestro artículo. Le damos OK en esta parte. Y con esto, pues terminamos de ingresar los metadatos bibliográficos de nuestro artículo. Le damos que sí estamos de acuerdo con nuestro modelo. Algunas, en algunas ocasiones, pues, esto puede tardar un poquito, dependiendo de la velocidad de nuestro, de nuestra computadora. Pero en general no debe de tardar mucho. Ya hizo alguna marcación automática el programa de acuerdo a las reglas de preparación antes de la marcación, que es lo que les comentamos al principio. Y bueno, nuestro DOI lo marcó de manera automática. Recordemos que el DOI se marca a partir del prefijo. La sección de nuestro artículo, en este caso, está marcada con la etiqueta TOCTITLE. Y aquí, bueno, nuestro, se dice que nuestro, aquí, por ejemplo, nos está indicando que el idioma de nuestro documento está en inglés. Aquí identificó de manera errónea nuestros idiomas de nuestros títulos, porque el segundo, bueno, el segundo sí está en inglés, pero el primero debe de indicar que aquí está en español, ¿vale? Porque si no va, el programa va a pensar que este documento está en español, ¿sí? Entonces, vamos a modificar los atributos de la etiqueta de nuestro título en español. Hay que agregarle el atributo de que el idioma de este título esté en español. Entonces, vamos a posicionar el cursor dentro de nuestra etiqueta TOCTITLE, DOCTITLE, perdón, aquí, en donde estoy señalando. Y vamos a darle al lapicito para modificar los atributos, ¿vale? Aquí en idioma aparece español por default, entonces le damos OK. Y de esta manera ya el programa, el etiquetado, va a identificar correctamente de que este es el título en español y este es el título en inglés. Yo, Juan González, es una pregunta que puede ser de interés para todos, que si la pregunta, ¿las fórmulas o ecuaciones se hacen en algún formato o programa especial? Gracias, Pati. Bueno, es recomendable de que las ecuaciones, si ustedes bajan tantito a su documento, al cuerpo del artículo, se van a dar cuenta que las ecuaciones están dentro de un recuadro, el cual indica que las ecuaciones están formadas con el estándar que utiliza Word. Estas ecuaciones, si ustedes se van aquí a insertar a la pestaña de insertar y se van hasta el lado derecho de esta pestaña, ahí viene una función que dice ecuación. Si ustedes le dan ecuación, les va a abrir el recuadro en donde ustedes van a poder elegir cuál es la ecuación, qué tipo de ecuación es la que nosotros vamos a insertar. Algunos editores utilizan un programa que se llama MathType para realizar también, digamos que la construcción de ecuaciones, en ese sentido nosotros tenemos dentro de nuestro... Hay ahí en el canal de YouTube un video especializado en cómo hacer la transformación y la marcación de ecuaciones que están con el sistema de MathType. También tenemos un video especializado sobre los fundamentos de cómo hacer la marcación de ecuaciones con el formato de Word, pero digamos que esos son los dos tipos que nosotros utilizamos para que nuestra marcación se haga de manera más limpia y correcta, ¿sí? Dentro del esquema de cielo. Si nosotros utilizamos ecuaciones como imagen, nosotros ya no vamos a aceptar esa marcación con ese formato, ¿sí? Entonces les recomiendo de que ahí lo chequen en nuestro canal. Y si tienen alguna duda, con gusto, nosotros les podemos ayudar a realizar o a guiarlos cómo hacer la marcación de este tipo de elementos dentro de nuestro artículo, ¿sí? Espero haber contestado la duda. Entonces, ya que... Bueno, ahorita que lleguemos a esa parte de marcación de ecuaciones, pues lo vamos a ver con más detenimiento. Aquí lo que nosotros debemos de... de tener ya es de que nuestro documento, nuestro título, perdón, del documento, el primero debe de tener el atributo con valor en español y el segundo automáticamente debió de haber marcado el valor n, el cual indica que nuestro segundo título esté en inglés. Disculpa, Julio, a mí me cambió el título en inglés cuando modifiqué el de español, me dice desconocido. Lo modificó, no sé por qué razón. Ah, ok. Bueno, si puedes ponerle el valor correcto de manera manual, no hay ningún problema. Sí, a veces pasa eso. Gracias. Sí, aquí debe de tener en el primer título ES y en el segundo EN. Pueden cambiarlo de manera manual, es decir, tecleándolo o borrando el unknown o el desconocido, por favor, para que esté marcado de manera correcta. Entonces, tenemos aquí ya nuestra sección de autores, los cuales pues ya hemos tenido práctica en hacer esa marcación. Bueno, vamos a revisar qué es lo que pasa aquí con autores. Debe de estar englobado en una etiqueta la primera autora con la etiqueta autor, seguido de FN, es first name el primer nombre o el nombre de pila de nuestra autora, es Gloria Jovita, pero Guadarrama ahí se coló, ¿sí? Porque Guadarrama es parte del surname o del apellido. Hay que seleccionar Guadarrama, así como lo estoy haciendo aquí, con control X, hacen la función de cortar y debemos de pegar ese Guadarrama antes de Sánchez dentro de la etiqueta surning, de esta manera, porque digamos de que aquí lo identificó de manera errónea el programa. El programa luego no sabe si son apellidos o nombres. Entonces, Gloria Jovita está dentro de first name. Lo recomendable es no dejar espacios entre etiquetado y dato. Si los pueden recorrer así de esta manera, para que no queden espacios, sobre todo en los nombres de los autores principales del artículo. Es decir, para que no quede un espacio ahí, ¿vale? Gloria Jovita, first name, Guadarrama Sánchez, surname. Ahora, aquí no nos marcó el identificador, que en este caso es un asterisco, el cual vincula a la afiliación de esta primera autora. Entonces, hay que seleccionar ese asterisco para irnos a complementos hasta el lado derecho, hasta el final de la primera línea de etiquetas. Recordemos que está nuestra etiqueta de xref. xref es la que nos va a hacer la función de vincular los elementos dentro de nuestro artículo, ¿va? Algunos elementos. Entonces, vamos a seleccionar xref, que está hasta el final de nuestra primera línea de etiquetas, y en ref type debemos seleccionar afiliación. Ahí se queda, creo que aparece luego, luego, ¿no? Afiliación. Entonces, dejamos afiliación, y en read debemos de vincular a AFF1 de esta manera. Ese dato es el que va a estar vinculado con la afiliación 1. Vamos a hacerlo ahorita después de marcar a los autores, pero ya nos anticipamos de una vez a que va a estar vinculado a la etiqueta normaft con el ID AFF1. En la vez no ponemos nada, porque ya el asterisco lo va a interpretar como el identificador que va a vincular con la afiliación, entonces ya no es necesario duplicar esa información. Entonces, le damos OK. Queda xref AFF con RID AFF1. Ahora tenemos aquí un ORCID, el cual hay que seleccionar, y nos vamos hasta el lado izquierdo, en la segunda línea de etiquetas, en la primera etiqueta que tenemos ahí de autor. Vamos a derivarnos hacia abajo, del lado derecho en la flechita de autor, hacia abajo le damos, para encontrar la etiqueta en esa misma segunda línea, la etiqueta AUTORID, casi hasta el final de esa segunda línea, ¿vale? Entonces, AUTORID, recordemos de que ahí es donde podemos encontrar el atributo de ORCID para agregarle a este metadato e indicarle que este número pertenece al ORCID. Entonces, ORCID es la selección por default, pues le damos OK. Y de esta manera ya tenemos marcado nuestra primera autora. Ahora la segunda autora, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Solamente de que aquí EMA DEL CARMEN, pues sería el nombre. Aguilar tendríamos que sacarlo de ahí con CTRL-X. Seleccionamos CTRL-X y lo ponemos antes de pinto ese apellido, Aguilar. Ajustamos los espacios dentro de nuestra etiqueta. De esta manera queda EMA DEL CARMEN y Aguilar Pinto dentro de SURNAME. Ahora vamos a seleccionar los dos asteriscos para vincularlos con la primera, en la primera línea de XREF. En la primera línea está XREF hasta el final de la, de esa línea del lado derecho, XREF. Y aquí nos aparece afiliación AFF1. Entonces hay que modificar a AFF2 porque va a estar vinculado este metadato a la afiliación número 2, o a la de dos asteriscos. En LABEN no colocamos nada y le damos OK. Ahora aquí tenemos un elemento que creo que no teníamos en los demás documentos, que es el dato de autor por correspondencia. Esto es muy común también en algunas revistas donde vinculan al autor responsable o al cual habría que comunicarse por si hay alguna duda o observación o comunicación posterior a la publicación de este artículo. Entonces este dato hay que vincularlo también con XREF. Es decir, el superíndice A, la letra A en superíndice, hay que seleccionarla y también lo vamos a vincular con la etiqueta XREF. En la primera línea, hasta el lado derecho, la última etiqueta XREF, pues está ahí, ¿vale? Pero aquí el tipo de vínculo no es a una afiliación, es a un autor correspondiente. Ahí en la pestaña vamos a derivar, por favor, autor correspondiente. Buscamos esa opción. Autor correspondiente y aquí el prefijo que utilizamos para este tipo de datos es el C, la letra C, con el identificador 1. Entonces quedaría C1 en read, en label, no vamos a colocar nada y le damos OK. ¿Sí? De esta manera, el superíndice A ya va a estar marcado con la etiqueta XREF, con el atributo CORRESP y el atributo de ID con C1. Ahora vamos a seleccionar el número ORCID nuevamente. Si ustedes no se subieron de nivel en la segunda línea de etiquetas, recordemos, dentro de Autor, ahí nos quedamos, pues ahí va a estar igualmente nuestra etiqueta de Autor ID. Entonces vamos a seleccionar Autor ID en la segunda línea de etiquetas. Casi hasta el final del lado derecho está Autor ID. Le damos ahí, ORCID se aparece como la opción primera, entonces le damos OK. Y ya. Terminamos de marcar nuestra segunda autora. ¿Sí? Ahora, aquí en la primera afiliación, en NORMAF, vamos a marcar los elementos primero dentro de nuestra etiqueta NORMAF, como lo hemos venido haciendo, pero vamos a subirnos un nivel aquí en la segunda línea de etiquetas, la flechita hacia arriba, le damos ahí, por favor, a la flechita hacia arriba, y vamos a buscar nuestra etiqueta de NORMAF. En la segunda línea de etiquetas, creo que sí lo comentaron mis compañeros y no se los recuerdo, las etiquetas casi todas están ordenadas en orden alfabético o de manera alfabética, ¿sí? Entonces va de la A hasta la X o X, que son nuestras últimas etiquetas, entonces busquemos en la letra N en la segunda línea de etiquetas NORMAF, por favor, pero esta etiqueta no la vamos a utilizar porque esto ya está marcado con la etiqueta NORMAF, es decir, hay que derivarnos del lado derecho, apretamos la la etiqueta que está del lado derecho a la etiqueta NORMAF, apretamos, utilizamos la flechita que va hacia abajo, le damos ahí y nos va a derivar a todas las etiquetas dentro de NORMAF que nosotros podemos identificar, ¿sí? entonces aquí ya tenemos las etiquetas para identificar tanto la organización principal como las dependencias o subentidades que tiene nuestra organización principal, primero vamos a identificar el asterisco con la etiqueta de LABEL, ¿sí? LABEL es la primera etiqueta en la segunda línea, aquí de color rojito vamos a marcar el asterisco como LABEL, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez sería nuestro ORGNAME, etiqueta principal en la segunda línea, es la etiqueta principal para identificar a nuestra institución, ORGNAME, Instituto de Ciencias Sociales y Administración sería nuestra División 1 o la etiqueta ORGDIP1 y el Departamento de Contabilidad sería nuestra ORGDIP2 ahora, como lo indicamos, no hay etiquetas para marcar calles o colonias pero si tenemos una etiqueta para identificar el código postal el cual está después de zona chamizal nuestro código postal es este 32310 hay que marcarlo como zip code en la segunda línea de etiquetas tenemos nuestra etiqueta zip code Ciudad Juárez pues si está ahí City Ciudad Juárez tomamos el nombre completo Ciudad Juárez como City Chihuahua como State y México como Country vamos a marcar de una vez nuestra segunda afiliación los datos de nuestra segunda afiliación por favor el asterisco sería LABED los dos asteriscos ahí estamos dentro de nuestra etiqueta normal recordemos en la segunda línea LABEL los dos asteriscos el colegio mexiquense hace retomamos todo este nombre el colegio mexiquense hace y le damos en ORGNAME si aquí nada más tenemos poquitos datos el colegio mexiquense hace sería ORGNAME y México sería country de esta manera ya estarían marcados todos los elementos que componen a nuestra afiliación los cuales se nos presentan aquí en este artículo ¿sí? ahora lo que sigue si recordamos es normalizar la información de acuerdo a la base de datos de cielo entonces hay que irnos a la etiqueta de NORMAF ponemos el cursor ahí que esté parpadeando dentro de nuestra etiqueta NORMAF y le damos con él con la función de editar o la función del lapicito para ingresarle atributos a esta etiqueta ¿sí? vamos a ingresar o a completar el atributo de ID en esta primera afiliación porque hay que indicarle a a nivel de metadatos a los sistemas de que esta que esta afiliación es la es la 1 o la AFF1 entonces ya que colocamos el 1 ahí hay que ir a buscar a qué país pertenece esta institución dentro de estas pestañas es México ¿no? entonces si ustedes le dan ahí en ME los lleva directo a México si ustedes se posicionan en esta pestaña y teclean ME los lleva a esa letra y ya nada más buscan México y le dan ahí Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pues ya nos lo identificó porque ya lo marcamos le damos en Find o en Buscar para que nos localice dentro de la base de datos de Cielo el nombre normalizado de esa institución le damos aceptar y buscamos en resultados Universidad Autónoma de Ciudad Juárez México y le damos ok y de esta manera ya se van a agregar algunos atributos a esta etiqueta de Norma vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda afiliación entonces vámonos a Norma en la segunda afiliación de Norma colocamos el cursor aquí dentro de la etiqueta Norma para irnos a la función de editar con el lapicito y aquí vamos a asignarle el ID AFF2 en country pues buscamos México nuevamente el colegio mexiquense A.C. lo dejamos de esta manera y le damos en find aceptar y buscamos a ver si hay alguna institución que coincida con el nombre de esta institución que estamos nosotros buscando ahí dice colegio mexiquense México utilizamos esta etiqueta que es la que más se acerca digamos al nombre de la institución colegio mexiquense México le damos ok y listo espero que aquí todos vayamos juntos y ahora posteriormente ya viene lo que es el autor por correspondencia este dato es muy común también entonces vamos a marcarlo con su etiqueta la cual es una que está en la primera línea de etiquetas que se llama corresp sí pero primero hay que seleccionar esta información vamos a seleccionarla desde el superíndice A hasta donde termina el email de esta autora y vamos en la primera línea de etiquetas al lado de code casi al comienzo está corresp entonces le damos en corresp por favor el ID ya nos lo ya nos lo coloca de manera automática este es el C1 entonces le damos ok y en la primera línea de etiquetas nada más se nos despliegan dos etiquetas las cuales son las únicas que podemos utilizar dentro de esta etiqueta de corresp una es label label va a ser para identificar el el en este caso el superíndice que identifica y que vincula a la a la autora por correspondencia que es el superíndice letra A seleccionamos este elemento y le damos en label posteriormente marcamos únicamente el email con la etiqueta email en la primera línea de etiquetas y ya me marcó error al seleccionar A no me dejó ingresar la etiqueta puedes repetir el paso quizá me brinque algo sí en la primera línea de etiquetas digamos nosotros no tenemos nada hay que seleccionar la información de autor por correspondencia y le damos en la etiqueta de corresp la cual está aquí en la primera línea de etiquetas sí hay que subirnos digamos aquí ya como usamos hay que ponerle el C1 sí le damos ok y en la primera línea de etiquetas es en la primera línea de etiquetas no la segunda porque en la segunda aquí también tenemos otra label pero esa corresponde a la afiliación sí en la primera línea de etiquetas utilizamos label para marcar el super índice A y el email con la etiqueta email en la primera línea de etiquetas vale nada más son dos etiquetas las que hay ahí es donde está eso es donde está porque ahí está mi punto como hay desplegado el menú estos datos para ajá se despliegan en la primera línea de etiquetas en la parte de arriba sí en correspondencia ajá está en correspondencia ok lave el email ok muy bien gracias sí entonces ya marcamos este elemento y ahora vienen pues los resúmenes entonces vamos a subirnos de todas las líneas que tenemos abiertas o derivadas es decir le damos a ambas líneas hacia arriba la flechita y hacia arriba también aquí abajo para posicionarnos en el primer nivel de ambas etiquetas de ambas líneas de etiquetas vale entonces ya que tenemos aquí estas las funciones en la primera línea de etiquetas vamos a seleccionar el abstract con todo y la palabra abstract hasta el punto final del primer resumen en inglés y vamos a buscar en la segunda línea de etiquetas la etiqueta xml abstract la cual está casi hasta el final de la segunda línea de etiquetas seleccionamos ahí elegimos el idioma correcto que en este caso es el inglés es la segunda opción después de español inglés le damos ok nos debe de identificar el título de esta sección con la etiqueta set title el párrafo con la etiqueta p el idioma inglés ahora vamos a seleccionar nuestras keywords seleccionamos toda la línea de keywords con todo y la palabra keywords y buscamos en la segunda línea de etiquetas keyword group con asterisco por favor keyword group con asterisco para marcar de manera automática esta sección el inglés ya nos aparece ahí como idioma y le damos ok únicamente vamos a revisar que ninguna de las palabras clave haya quedado fuera de alguna etiqueta o se hayan mezclado dos palabras clave en una etiqueta de keyword porque luego eso pasa en este caso a mí me identificó correctamente cada una de las etiquetas individuales de keyword entonces está ok vamos a la segunda parte que es resumen con todo el resumen en español y buscamos nuevamente la etiqueta xml abstract que está aquí en la segunda línea de etiquetas casi hasta el final antes de xml body pero ahora en vez de idioma inglés buscamos español el cual está hasta arriba es la primera opción que nos aparece hay que subirnos tantito para encontrarla esta opción y le damos ok vale entonces ya que marcamos nuestro resumen en español hay que irnos a la línea de palabras clave de esta manera vamos a seleccionar seleccionar nuestro nuestra sección palabras clave y vamos otra vez a asterisco keyword group por favor asterisco keyword group y aquí ya nos aparece español como idioma y le damos ok de esta manera seleccionamos y ya marcamos nuestra información de palabras clave vemos si todo está correcto y listo ahora el último elemento que nos queda marcar dentro de nuestro front o del frente de nuestro artículo es las fechas de recibido aceptado y publicado en este caso hay que seleccionar toda esa información para irnos a la primera línea de etiquetas ah no a la segunda línea perdón está en la segunda línea de etiquetas después de glossary está la etiqueta east o hist con h hist vemosle ahí por favor en hist en la segunda línea de etiquetas y ahora vamos a proceder a identificar cada una de las fechas que tenemos aquí de acuerdo a la información que nos esté desplegando aquí el documento en este caso la primera fecha es sobre el documento cuando fue recibido octubre 14 2020 seleccionamos esa información esa fecha octubre 14 2020 y utilizamos la etiqueta de receive la cual es la primera que encontramos en la segunda línea de etiquetas para recibido receive aquí no nos identificó de manera correcta el atributo de la fecha entonces lo único que nos identificó fue el año pero entonces hay que agregarle correctamente el mes que es el 10 y el día el 14 entonces queda 2020 10 14 y le damos ok vale entonces la segunda fecha corresponde a la fecha en la que fue aceptado este documento que ya fue dictaminado de manera favorable y pues vamos a seleccionar 20 de diciembre de 2021 y utilizamos el la etiqueta pues de acepte o acepte acepte aquí la segunda línea de etiquetas pasa lo mismo debemos de completar de manera correcta la fecha entonces es 2021 12 20 y le damos en ok ahora la última fecha refiere a cuando fue publicado este documento en línea para ser exactos ya que este documento está en la modalidad de publicación continua entonces vamos a seleccionar febrero 02 2022 y nos vamos a his date para ir a buscar el atributo correcto para asignarle aquí es decir vamos en date hizo debemos de tener 2022 del 02 del 02 que es la fecha correcta en la que se publicó este documento en ahí en vez de acepte debemos de buscar la el atributo pub si o el valor correcto de este del atributo de type hay que ponerle hay que buscar pub vale le damos ok y de esta manera ya terminamos con nuestro front vamos a salvar que no queremos que se nos pierda nuestro avance espero que todo bien allí en en el chat veo que hay algunos mensajes espero que no haya habido alguna tragedia o algo todo ok gracias si parece que todo todo va bien parece que se deshabilitó ahí el programa pero ya le estoy dando las indicaciones bien entonces gracias Juan entonces este terminamos acá con el front ahora que es lo que procede después del front la referencia muy bien muy bien feliz ya tenemos la primera estrellita del día vamos a buscar las referencias aquí nada más como somos buena onda y no quisimos saturarlos hoy hoy nada más les pusimos tres referencias vale es tan fácil entonces vamos a seleccionar nuestras referencias con todo y la palabra referencias sin la etiqueta doc del final si vamos a tratar de únicamente seleccionar toda la información de referencias y la etiqueta doc que está en rosita al final vamos a subirnos un nivel o el nivel que teníamos derivado de GIST en la segunda línea de etiquetas para posicionarnos en el primer nivel si y no nos vayamos a confundir vale ya estamos en el primer nivel de etiquetas vamos a buscar ahora si la etiqueta REPS en la primera línea de etiquetas al lado de quote recordemos que ahí está nuestra etiqueta de REPS la letra R REPS en la primera línea de etiquetas y le vamos a dar ahí en REPS ahora nos vamos hasta el lado izquierdo en la segunda línea de etiquetas porque hay que derivarnos de la etiqueta REPS recordemos que al utilizar la función de REPS ya automáticamente nos debe de marcar con la etiqueta REPS todas nuestras referencias cada una de manera individual ¿sí? entonces vamos a derivarnos hacia abajo de nuestra etiqueta REPS con la flechita hacia abajo y de ahí pues vamos ya a empezar a marcar los metadatos individuales de nuestras referencias la primera etiqueta que vamos a utilizar es authors con asterisco para marcar los primeros dos autores de la primera referencia entonces seleccionamos los dos primeros autores y le damos en autores con asterisco asterisco autores en la segunda línea de etiquetas recordemos que está aquí casi luego luego al comienzo del lado izquierdo dejamos como no definidos a estos autores porque son los autores digamos principales no tienen un rol en específico como editor o traductor ¿sí? entonces vamos a darle ok como no definido y nos debe de marcar de manera automática adkinson perdón como surname ave como first name y stiglitz como surname jf first name de esta manera vamos a buscar ahora nuestra fecha ¿cuál es? la etiqueta es date ¿no? date pero hay que dejar fuera al paréntesis de la fecha únicamente el número de este año en el que se publicó al parecer esto es un artículo dentro de una revista 1976 como date en la segunda línea de etiquetas buscamos date a un lado de contract date y le damos ok en realidad aquí ya no hay que ingresar ningún dato extra o corregir algún dato the design of tax structure as taxation taxation es nuestro título de nuestro artículo ¿sí? lo seleccionamos sin las comillas por favor y marcamos con art title este título de este artículo art title en la segunda línea de etiquetas después de autors está aquí art title automáticamente al utilizar esta etiqueta cambia el tipo de referencia a journal como aquí lo vemos lo cual es correcto entonces vamos a seleccionar journal of public economics journal of public economics como source la fuente de este de esta referencia con asterisco recomendable utilicen source con asterisco para marcar esta información posteriormente posteriormente tenemos un número que este es el issue normalmente cuando un número está dentro de un paréntesis quiere decir que es el número de este fascículo sí el issue number o issue eno en la segunda línea de etiquetas antes de more info está issue number utilizamos esta etiqueta 55 a 75 pues sería nuestra paginación entonces seleccionamos estos datos 55 guión 75 y buscamos pages que está al lado de more info sí pages al lado de more info en la segunda línea de etiquetas y listo ahora alguien vamos a la segunda referencia alguien me puede decir qué tipo de referencias está para la segunda estrellita ese es un libro capítulo de así es es un capítulo de un libro sí aquí los capítulos del libro bueno vamos a identificar ahora sí algunos autores con otro rol pero primero bueno vamos a marcar Bergström muchas gracias por su participación Bergström es el autor de este capítulo ¿no? de libro entonces vamos a seleccionar Bergström T y vamos a marcarlo con autores con asterisco este autor digamos que no le vamos a asignar un rol en específico que es el autor de este capítulo le damos en ok disculpa Julio y esa etiqueta en donde la encontramos porque no no me aparece solo me aparece autor pero en la segunda fila si te parece autor a lo mejor te subiste demasiado hay que derivarnos de la etiqueta de revs en la primera línea de etiquetas hay que derivarnos abajo y en rev otra vez abajo te debe de aparecer autores con asterisco ya está gracias sí entonces Bergstrom te seleccionamos y aplicamos autores con asterisco para Bergstrom como surname te first name y en 1995 va a ser nuestra fecha date en la segunda línea de etiquetas encontramos date antes de edition y después de contra date no agregamos ninguna información o corregimos algo aquí entonces le damos ok y ahora vamos a seleccionar el título de este capítulo sin las comillas y le asignamos la etiqueta de chapter title o CHP title que está después de art title en la segunda línea de etiquetas casi al comienzo de esta lista de izquierda a derecha en la izquierda ahí está chapter title ahora aquí lo que vamos a marcar posteriormente son los editores de este libro in rosen rosenway o rosenway a partir de ahí es donde vamos a seleccionar el nombre sí porque in eso no no se toma en cuenta porque nos está indicando de que es parte de ese libro este este capítulo entonces in lo dejamos fuera del nombre de los autores únicamente seleccionamos a los autores rosenway mr y stark o para marcarlos como autores con asterisco nuevamente pero aquí en vez de darle luego luego ok hay que seleccionar el rol de editor dentro de la pestaña de editor aquí seleccionamos esa opción y le damos ok aquí la etiqueta de autores va a tener en vez de n d como antes lo teníamos no definido va a decir ed para indicar al sistema que este metadato corresponde a los editores de esta referencia vale entonces ya nos marcó rosenway como surname mr first name stark surname o first name la información de editor de ed ya no es necesario marcarla porque esto ya está dentro de la etiqueta autores como un valor del atributo de rol en la etiqueta autores entonces vamos a seleccionar desde el título del libro handbook of population and family economics es el título del libro entonces vamos a seleccionarlo como source con la etiqueta de source en la segunda línea de etiquetas source con asterisco hay que marcar el título del libro con esta etiqueta source con asterisco vale aquí tenemos otra información de acuerdo esto es un volumen el primer volumen de esta digamos yo creo colección de libros o tiraje del libro hay que darle aquí volumen pero vamos a seleccionar únicamente el número uno sin la palabra bol únicamente seleccionamos el uno y al final de la segunda línea de etiquetas está una etiqueta que se llama bolid o bolid para identificar esta información bolid bolid uno entonces ya Elsevier va a ser la casa editorial que publicó este libro en este caso hay que seleccionar Elsevier y marcarla con la etiqueta pubname únicamente pubname al lado de publock en la segunda línea de etiquetas está pubname o el nombre el nombre perdón de este publisher publisher name es Elsevier y posteriormente seleccionamos ambos datos Amsterdam the Netherlands ¿vale? porque Amsterdam forma parte de los Países Bajos entonces en este caso hay que seleccionar ambos datos para marcarlos con la etiqueta publock o publisher location que es de donde es esta o donde fue publicado ¿sí? publock al lado de pubname en la segunda línea de etiquetas está publock y listo y listo ahora vamos con la última referencia vamos a seleccionar dos de los autores que están aquí en la tercera referencia botway r y kin m y los marcamos con autores con asterisco por favor hasta el lado izquierdo de la segunda línea de etiquetas casi al comienzo autores con asterisco pero aquí nos va a aparecer se va a quedar con el rol de editor si hay que regresar al rol de no definido porque estos no son editores son autores entonces vamos a dejarle el rol como no definido y le damos ok botway surname r first name kin surname m first name y 1996 va a ser nuestro date que está a un lado de contract en la segunda línea de etiquetas seleccionamos 1996 y le damos en date aquí no modificamos nada le damos ok y el título de esto es el título de un artículo si vamos a seleccionar el título del artículo sin las comillas por favor de esta manera y utilizamos la etiqueta de art title la cual está en la segunda línea de etiquetas después de autors art title ya casi terminamos con esta tercera referencia hay que seleccionar el nombre de nuestra revista international tax and public finance como source hasta el lado derecho de nuestra segunda línea de etiquetas source con asterisco tres se selecciona casi automáticamente después de marcar el nombre de la revista no es necesario seleccionarlo nuevamente hay que utilizar la etiqueta vol id para ese número porque es el volumen de este fascículo tres es vol id la cual está hasta el final de la segunda línea de etiquetas si vol id el dos es issue number está antes de more info en la segunda línea de etiquetas está issue number y sueno si y seleccionamos 137 guión 155 y lo marcamos como pages está a un lado de more info del lado derecho de more info está pages para marcar la paginación de este artículo y hemos terminado con las referencias vamos a salvar por favor salvemos y yo creo que ya nada más nos va a dar chance de marcar el body para mañana continuar con la marcación del cuerpo del artículo y ver cómo se marcan las etiquetas y ecuaciones vale entonces vamos a seleccionar de una vez desde la introducción hasta antes de las referencias es decir hasta source y me he que digamos que es el último dato que tenemos dentro del cuerpo de nuestro artículo de esta manera y hay que subirnos dos niveles de la segunda línea de etiquetas recordemos que estamos dentro de refs nos vamos hasta el lado derecho al lado de ball id está la flechita hacia arriba en la segunda línea de etiquetas le damos ahí y nuevamente le damos en la segunda línea de etiquetas otra vez hacia arriba la flechita apuntando hacia arriba para irnos al primer nivel ¿sí? ya no podemos subir más de aquí ya todas las flechitas están hacia abajo entonces vamos a buscar el lado derecho hasta el extremo derecho de nuestra segunda línea de etiquetas xml body ya seleccionado el cuerpo del artículo le damos en xml body en este caso si están identificados por autor y fecha nuestras citas entonces le damos que sí si están identificadas ¿vale? entonces le damos que sí se va a tardar un poquito de desplegarnos las secciones y la ventana que se nos tiene que aparecer después de marcar el cuerpo del artículo en este caso a mí ya me apareció voy a ir digamos que voy a ir explicando en lo que a los demás también se nos aparece nuestra ventanita donde tenemos nuestras secciones de nuestro artículo la primera es introducción en nivel uno ahora el primer punto tiene debe de tener nivel uno también el segundo el tercer punto es el 1.1 ese debe de tener nivel 2 el 1.2 también nivel 2 el punto 2 nivel 1 el punto 3 nivel 1 y el punto 4 nivel 1 si de esta manera es como se van a identificar las secciones y subsecciones dentro de nuestro artículo en este caso todo está bien entonces le damos ok y de esta manera pues ya se nos va a marcar nuestro xml body con algunos elementos ya identificados de manera automática